El resumen de la semana es presentado por Consur. Los primeros días que se registren al sitio web de Consurtap o manden sus datos al correo tendrán un descuento del 25%. ¡Sorpresa y vuelve a ver! Ya soy su amigo, sin esperanza, yo que es el... ¡Resumen de la semana! ¡Yude! Como si no fuera suficiente con el coronavirus, el dengue y los marcianos. Ahora aparecen unos maldecidísimos avispones de más de 5 centímetros que igual pueden matar humanos. Y que también vienen de Asia. ¡Ay, huele la verga! ¡Estos chinos no se cansan de estar cagando el palo! ¡Martes! El gobernador de Tabasco, Adam Augusto, ya no sé ni lo que hago. López Hernández anuncia el cierre total de comercio y servicios durante el 9 y 10 de mayo. Esto gracias a la bola de pendejos que salieron a buscar una puta pizza para sus hijos. Que también fue la misma bola de pendejos que salieron a comprar después de que Adán anunciara el cierre. No les digo pues, en pendejos los tabasqueños. Somos la mera ría, tatú. Miércoles, nuestro líder azteca, piedra angular emperador de bronce, piga dorada por el sol, Andrés Manuel López Obrador, afirma que a pesar del confinamiento, ya no hay más denuncia de violencia contra las mujeres. ¡Cállese la boca, tía mí! ¡Ja, ja, ja! Dije que no hay. ¡Y no hay! Además, fallece un ancianito en la casa del árbol por el ataque de un COVID rabioso. ¡A pesar de ya no estar invicto, Onuta continúa con un solo caso de coronavirus, lo que nos hace pensar que en su único caso fue sembrado por los cardenenses. ¡Ja, ja, ja! ¡La puritita envidia! ¡Viernes! Aparecen tornados en Monterrey. ¡A la puta con este 2020! Sin duda, todo lo que está pasando es una forma de la naturaleza para decirle a la raza humana. ¡Soy! ¡Cállate a la verga! ¡Apatao! Estados Unidos y China comienzan pruebas con el render... ¡No sé qué madre para tratar el coronavirus, coño! ¡Pero no se alegren tanto, diablo! Este es un medicamento que fue creado contra el ébola y que ha mostrado que tira paro a los pacientes con el COVID-19. ¡Ojalá rápido esté la cura porque ya me urge a salir a molestar desde mi carro a la Mayatiza de Constitución! ¡Y domingo! Se celebra el Día de las Madres con todo cerrado, sin nadie en las calles, con las mamás bien encerraditas, con los hijos, haciendo caso a las medidas de seguridad y todos felices. ¡Ah, no, pérdense! ¡Es que estoy leyendo el resumen de los otros estados! ¡Ja, ja! ¡Porque en tabaco! ¡Eso vale, verga! Hay gente afuera, comercio abierto y pendejo que van a chingar a su mamacita yéndola a visitar. ¡Es que no entienden ni a madres de este huevota! ¡Ah, ya nos vemos! ¡Diu! El resumen de la semana es presentado por Consur... Los primeros días que se registran al sitio web de Consurtap o manden sus datos al correo tendrán un descuento del 25%. ¡Gracias!